Una vez más nos juntamos con pastores, con pastoras, con gente que está a lo largo y ancho de la provincia de Tucumán impartiendo enseñanzas que tienen que ver con la fe y de llevar la esperanza de un futuro mejor. Y yo también busco lo mejor para Tucumán, para que Tucumán siga en el sendero del crecimiento, siga en el sendero de la inclusión, siga en el sendero del progreso. Yo busqué lo mejor para que siga gobernando Tucumán y eso se llama Ovaldo Jango. Él va a ser un gran gobernador de la provincia. Por eso yo estoy muy contento, tranquilo, con ganas, con entusiasmo, con fuerza. ¿A quién podemos encargarle la tarea para que sea la intendenta de todos los vecinos y de las vecinas de San Miguel de Tucumán? Sí, se lo vamos a encargar a Roxana Chala para que sea la intendenta de San Miguel de Tucumán. Por eso hoy pedir para que a Tucumán le vaya bien, para que a la familia tucumana le vaya bien. Entonces, estamos proponiendo lo mejor que tiene nuestro espacio político. Lo hemos venido a convocar, que sigamos transitando este camino para mejorar la calidad de vida de los tucumanos en esta lucha que estamos dando en el gobierno provincial, como es el tema de la eliminación de todas las sustancias tóxicas que tanto mal le hace a nuestra juventud. Y ahí están también las iglesias evangélicas, rehabilitando a nuestros chicos, a nuestros jóvenes, reinsertándolos en la sociedad. También a esa mamá y ese papá que está sufriendo permanentemente. Queremos niños y jóvenes sanos en el presente para tener un mejor futuro en la provincia de Tucumán. Esta comunidad que quiero tanto, esta comunidad evangélica que nos enseñó grandes valores, la solidaridad, la empatía, el acompañamiento, el bien común. Son gente trabajadora que ha logrado esta libertad de culto, que lucha por esta libertad de culto en nuestra provincia. Y somos ejemplos. Nuestra legislatura también ha respondido con el gobernador, el vicegobernador, dando el Día de las Iglesias Evangélicas, el 31 de octubre. Yo presenté a nivel nacional que el 31 de octubre se instale como el Día de las Iglesias Evangélicas, el Día Nacional. Y que el tercer domingo de septiembre sea el Día de los Pastores y las Pastoras Evangélicas. Convocamos a más de 1.200 pastores evangélicos de nuestra provincia. Hicimos la presentación de la Agenda 2023 que va a tener la subsecretaria de culto. Y puntualmente se convocó hoy a los pastores evangélicos de toda nuestra provincia para hacer entrega al gobernador y al vicegobernador de un reconocimiento y un apoyo para las próximas elecciones. Reasumimos el compromiso después del 14 de mayo para seguir trabajando con cada pastor, con cada pastora, con cada iglesia evangélica de la provincia que viene desarrollando esa tarea titánica para mejorar la calidad de vida.